Hola, ¿qué tal? Soy César Lozano y me siento muy feliz de estar en Orales Sonora en esta conferencia que acabo de terminar. Gracias, Orales, felicidades, salud y belleza por un año de llevar eso, belleza interior y exterior, salud, pero no nada más salud física, sino también salud emocional y general. Me siento orgulloso de que existe un programa como Salud y Belleza aquí en este ciudad. Hasta el punto pronto. ¡Saludos, Ana Soto! Espero verte muy pronto y que me digas a tu programa. ¡Adiós, Ana Soto!